buenas noches mis amigos hice un videito corto para enseñarles fuimos a comprar unas cosas al mandado a la walmart compramos un lo de bueno la comida de la semana si se puede decir así les voy a enseñar lo que compramos con la mínima cantidad de 315 dolarucos como pueden ver aquí fuimos a la walmart pues compramos lo que aquí están viendo las papas no las compramos pero lo que está aquí bueno lo que ven aquí fueron las cosas que fuimos a comprar básicamente lo de lo básico de la para la semana pero fíjense nada más si ven ustedes no es mucho son puras cosas que pues la neta jabón unos chocolates unas cuantas topas maruchanes una cajita de espinacas una cajita de huevos una bolsa de azúcar mangos y tomates aluminio una cajita de fresas panecillos cebollas pues lo básico de una de una despensa se puede decir así dos galones de leche una salsa para el espagueti tortillas harina sal mantequilla papas mandarinas zanahorias unos pepinillos unas bebidas de chocolate unas sodas y pues unas cosas para para pues para gocear no sé cómo le llaman ustedes unos paquetes unos paquetes de servilletas papel del baño unas aguas unos snacks unas cosas unas galletitas unas gelatinas y una mayonesa bueno en fin fueron fueron este les enseño para que sepan que la vida aquí en eeuu no es tan fácil para mí son muy poquitas cosas las que compramos y de hecho nos fuimos un poquito más a lo más como lo más económico y para que vean ustedes mi raza un total de fueron 300 315 algo así no se alcanza a ver bien bueno 245 porque nos tocó pagar unas unas cosas en efectivo igual básicamente a mi esposa le dan ayuda del gobierno o sea que lo pagamos con una tarjeta que le dan ayuda a mi esposa pues dan ayuda para para comprar comida básicamente pero imagínense si les tocara pagar esto en efectivo todo el tiempo semanalmente o x cosa casi son 300 dólares no sé a lo mejor en otros lugares están más caras las cosas o más baratas pero realmente a mí se me hizo se me hizo muy poquito para lo que muy pocas muy muy pocas cosas que trajimos se me hizo mucho dinero este muchas personas especialmente las personas que están me imagino que en méxico en otros lugares piensan que pues aquí uno vive como rey o aquí la gente viene a vivir como como quieren pero la realidad es que está bien canijo porque ahorita no no tenemos trabajo y pues está un poquito difícil la situación pero quería compartirles este vídeo para que vean que también por acá las cosas están cabronas no está tan fácil espero les haya gustado este vídeo corto y no se les olvide suscribirse darle like al canal activen la campanita de notificaciones vamos a estar subiendo vídeos más seguido y suscríbanse al canal nos vemos para la próxima